Hola amigos, aquí estamos en Alimenta tu Alma, tu recurso para una mejor vida. Y hoy les voy a hablar de comenzar con el fin en mente. Es una de mis estrategias que siempre, siempre uso para poder hacer casi todo en realidad. Casi todo lo que yo quiero hacer en mi vida lo hago usando esta estrategia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo así comenzar con el fin, con el final en mente? Lo que les estoy recomendando a ustedes es que cada vez que van a comenzar un proyecto, cada vez que van a comenzar algo, o sea, lo que sea, una conversación, comenzar el día, comiencen con el fin en mente. ¿Cómo les gustaría que este día terminara? ¿Cómo les gustaría que los eventos se desenvuelvan? ¿Cómo les gustaría que una conversación fuera? O sea, ¿qué les gustaría que en una situación sucediera? Entonces, ¿cómo hacer esto? Lo primero es definir qué sería un éxito para ustedes. O sea, que cada vez que yo tengo que hacer algo, siempre yo defino qué sería para mí un éxito. ¿Qué sería para mí que esta conversación sea exitosa? ¿Sería que hablemos de ciertos puntos? ¿Sería que, vamos a decir, que esté teniendo una conversación con una persona que yo sé que es media difícil? ¿Sería que nos mantengamos en el tema? Y no nos distraigamos o comencemos a hablar sobre otra cosa. ¿Qué sería para mí un día exitoso? ¿Qué sería para mí un día exitoso? ¿Qué yo puedo hacer todo lo que necesito hacer, que tenga mucha felicidad, que tenga paz en mi día? Y usualmente hago esto en las mañanas cuando estoy meditando. Si estoy pensando en mi día. Si estoy pensando en una reunión, lo hago antes de entrar a la reunión. Si estoy pensando en un proyecto, lo hago antes de comenzar el proyecto. O lo hago mientras estoy haciendo el proyecto, si es un proyecto que toma varios días. Pero vamos a tomar el día como ejemplo. Si yo estoy pensando, ¿qué me gustaría a mí que sucediera en este día? Usualmente lo hago en mi meditación en la mañana, temprano. Y cierro los ojos. Cierro los ojos y visualizo este éxito. Me veo yendo a mis reuniones, teniendo el éxito que quiero tener en ellas. Me veo en el almuerzo. Me veo haciendo las cosas que necesito hacer. Me veo con las personas que son parte de mi vida, teniendo conversaciones bien lindas, teniendo mucha paz dentro de mí, brindándoles esa paz a las otras personas a mi alrededor. Y después que comienzo a visualizar todo esto, comienzo a sentir los sentimientos que traen esas cosas. O sea, me imagino teniendo tanta paz interna. O me imagino teniendo tanta felicidad. Me imagino en una reunión que estoy teniendo y cómo estoy hablando, cómo las personas me están mirando, qué estoy diciendo, cuáles son los puntos que estoy tocando. O sea, que después que lo visualizo, lo siento. Y después que lo siento, comienza el proceso de poner esas cosas en acción, en realidad. Porque si lo vemos de otra manera, si no sabemos dónde queremos terminar, no vamos a terminar en realidad en un sitio que tal vez nos guste. Si estamos así como, ah, esto está bien, o esto está bien, o lo que sea, o vamos a ver. Y no tenemos ese éxito, ese punto final que de verdad queremos atener, que queremos llegar. No en realidad, no tenemos como curso. Estamos como sin rumbo. Yo recientemente vi una entrevista de alguien que perdió sus dos piernas, desafortunadamente. Y cuando perdió sus dos piernas, esta persona dijo que ella tomó una decisión. ¿Cómo ella iba a vivir el resto de su vida? Si su vida fuera un libro y ella fuera la autora, ¿cómo ella escribiera este libro? ¿Qué ella escribiera de lo que le acaba de suceder? Y ella era una persona que le gustaba esquiar, y ahora acaba de perder sus dos piernas. Entonces ella comenzó a visualizar, visualizarse esquiando, aunque había perdido sus dos piernas. Comenzó a visualizar, a visualizar y a visualizar. Se imaginaba en las montañas, se imaginaba esquiando, se imaginaba con la brisa en su cara, y se imaginaba haciendo todos los movimientos que necesitaba hacer para poder esquiar. Y lo comenzó a sentir, o sea, como les acabo de explicar, comenzó a sentir todos esos sentimientos. Y ella dijo que después que lo comenzó a visualizar, y lo comenzó a sentir, lo comenzó a creer. Y cuando lo comenzó a creer, ya era como que ya estaba hecho realidad. Y hoy ha ganado un montón de medallas en muchas competencias, y es una persona que esquiar es parte de su vida, aunque desafortunadamente le sucedió lo que le sucedió. Entonces para ustedes, les recomiendo que visualicen lo que ustedes quieren, y que comiencen con ese fin en mente. Comenzar con ese éxito en la mente de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Cómo se siente ese éxito? Para que de verdad puedan poner todo eso hacia adelante. Esto es Alimenta tu Alma, tu recurso para una mejor vida. Los veo la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!